Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video buenísimo y es el día en el que el comisario Siafas Kain destripó a un devorador de mundos. Intro y comenzamos. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la tercera novela de Siafas Kain, La mano del traidor. Y el contexto, como ya había contado en el anterior video donde Siafas Kain ya había derrotado a un devorador de mundos, se encuentra en el planeta de Adumbria, que está en medio de una tremenda guerra en contra de las fuerzas del caos. Dentro del planeta hay fuerzas de adoradores de Islaanesh, cultos al dios del placer. Y por otro lado, el planeta está siendo invadido desde el espacio por fuerzas de Korn. Entonces, liderando a estas fuerzas de Korn, se encuentran devoradores de mundos. Kain, en una primera batalla, logró derrotar a uno de estos devoradores de mundos. Pero lo que más temen en el alto mando del general supremo Sivan es la inminente invocación demoníaca que los cultistas de Selaanesh han estado preparando por todo el planeta. A pesar de haber destruido algunas de sus locaciones, la invocación continúa y Kain ha descubierto dónde se realizará. Hay una plataforma marítima en donde los cultistas se han reunido para completar el ritual. Kain va ahí con una compañía de los Valjallianos y empieza la batalla contra los traidores cultistas de Selaanesh. Pero también llegan los devoradores de mundos que empiezan a batallar entre sí. En medio de esta guerra entre las fuerzas del archienemigo, también llegan Veige. Veige es un comisario rival de Kain que básicamente lo desprecia por todo lo grandioso que es Kain. Que lo desprecia por todas sus hazañas, por todas las cosas extraordinarias que ha realizado a lo largo de su carrera. Él es un comisario de una compañía de Talarm y viene a arrestar a Kain. Porque lo ha acusado falsísimamente de un montón de tonterías y Kain le dice Estamos luchando en contra de los traidores. Hay que ir a detener la invasión demoníaca. Y es ahí cuando los talarianos, que son gente muy devota del emperador, dicen Sí, tenés razón, hay que ir a matar traidores. Primero nos encargamos de los ocultistas y después vemos todo lo demás. Entonces se van adentrando cada vez más a la guarida de los traidores y ven la destrucción que se ha causado entre la batalla enorme, entre los devoradores de mundos y los adoradores de Slanesh. Es ahí cuando Kain se encuentra con un devorador de mundos. Voy a leerles el extracto. Mientras más nos sumíamos en aquella oscuridad, mayor era la carnicería que presenciábamos. Era obvio que los que rendían culto a Slanesh habían redoblado sus esfuerzos para defender el emplazamiento de su ritual, trayendo refuerzos del perímetro. Y que su número no paraba a aumentar, a pesar de que aquello debilitaría fatalmente sus defensas. Detoy informó de que todos nuestros pelotones estaban avanzando y que en un par de lugares las berrecadas incluso habían caído totalmente. —Podemos enviar refuerzos en cuestión de minutos —dijo— y a pesar del enorme alivio con el que recibí sus palabras, me descubrí siendo conservador. —Es mejor que los conserve para asegurar el perímetro por el momento —le aconsejé. —A pesar de que la idea de recibir más tropas era muy tentadora, si yo tenía razón acerca de lo que nos esperaban en la capilla profanada, de nada nos serviría su presencia. La superioridad numérica no había significado nada para las FDPs en el burdel de Skitterfall. Y no me cabía ninguna duda de que el demonio, si se le permitía volver a materializarse, masacraría a nuestra gente con la misma facilidad. Nuestra única esperanza contra él era Jürgen, y cuantos menos testigos tuviéramos sobre aquello, tanto mejor. —Como usted diga —contestó Detoy— que parecía ligeramente decepcionado. Y le tiré un hueso para alegrarle un poco. —Todavía tenemos que ocuparnos de los marines traidores —le recordé. Me sentiría mucho más feliz sabiendo de que están atrapados y las cosas se llegaran a poner feas. Fue en ese momento cuando chocamos con uno de ellos en el sentido literal. Ya me había fijado que las marcas de armas de fuegos en las paredes habían crecido en número en los últimos lugares en donde se habían producido tiroteos. Pero no sabía cuánta potencia de fuego podían acumular los herejes hasta que vi al devorador de mundos herido y dando tumbos por el pasillo. Su armadura, antes brillante, estaba llena de agujeros y quemaduras de numerosos impactos de armas de fuego. Y era evidente que algunos habían alcanzado su objetivo. Ya que iba arrastrando la pierna izquierda y las junturas de su armadura estaban rígidas. Se iba apoyando en la pared con una manasa cubierta por el guantalete, dejando marcas en el acero cada vez que apoyaba todo su peso en ella. Sus armas habían desaparecido el emperador sabe dónde y le emanaba sangre de varias junturas de su armadura. Que formaban charcos pegajosos en el suelo antes de espesarse hasta parecer alquitrán en cuestión de segundos. ¡No la toquen! Les advertí. Cuando uno de los hombres de Mahat se agachó para examinar el charco que tenía delante. ¡Podría ser tóxico! Se puso de pie enseguida, asustado. ¡Esas son supersticiones sin ninguna base! Se burló Veige, que sin embargo evitó los charcos dando un amplio rodeo. Si tú lo dices, repliqué, contento de permitir que él mismo lo descubriera. En ese momento el marine traidor pareció haberse dado cuenta de nuestra presencia y por primera vez desviándose de su obstinado camino hacia la capilla profanada. ¡Sangre para el dios de la sangre! Rugió avanzando a tumbos y extendiendo los brazos para atrapar y desgarrar. ¡Ya me estoy hartando de oír eso! Gruñí mientras sacaba mi pistola láser y disparaba unas cuantas veces. Los soldados que me acompañaban, valhalianos y talarianos por igual, siguieron mi ejemplo. Y la parte frontal de la armadura del gigante resonó como una fundición con el impacto de cientos de rayos láser. Aún así siguió avanzando, lanzando salvajes puñetazos que alcanzaron a un par de desafortunados soldados lanzándolos contra la pared. Me agaché para esquivar su enorme puño, intentando deshacerme de la sensación de déjà vu mientras lo hacía. Y me introduje en su defensa, esperando que Jürgen pudiera dispararle con el melta como la otra vez. Pero esta vez era demasiado para nosotros, y mi ayudante iba de un lado al otro indeciso. Solo había una oportunidad. Mi pistola láser no tenía ninguna utilidad contra aquel gigante. Por suerte, tenía mi espada sierra en la otra mano. Vio una grieta en su armadura de ceramita, al parecer hecha por una granada crack. Así que clavé profundamente la hoja sisiante, notando aliviado como los dientes destrozaban carne y hueso. El gigante rugió de dolor, sorpresa y rabia. Y me agaché para esquivar otro de esos salvajes puñetazos, clavándole aún más profundo la espada con todas mis fuerzas. Cayó de repente, haciendo temblar la cubierta, permitiendo a mi ayudante acercarse rápidamente y vaporizarle la cabeza. ¡Dos de dos! ¡Bien hecho, comisario! Magot me lanzó una sonrisa salvaje y fue a atender a los heridos. Mahat me miró sobrecogido mientras recuperaba mi espada sierra del cadáver, teniendo mucho cuidado en que la sangre no tocara mi piel. Veige sencillamente me miró boquiabierto, como si no pudiera creerse en lo que acababa de presenciar. ¿Cómo están los heridos? Pregunté, para guardar las apariencias más que nada, pero siendo consciente de que si no encontraba otra cosa en la que contenerme, acabaría estropeando el momento con algún comentario sarcástico y mezquino para aquella insignificante comadreja acerca de su escepticismo con respecto a mi anterior enfrentamiento con un devorador de mundos. Y terminamos, y esta fue la segunda vez en la que el comisario Siafas Kane acabó con un devorador de mundos. Esto para mí es increíble, es impresionante, porque a pesar de que el devorador de mundos estaba herido, y eso hay que decirlo, estaba herido, sigue siendo un marine espacial. Un marine espacial que va corriendo en contra de sus víctimas, un adorador de corne, que las heridas que tiene tampoco es que le afecte mucho por su rabia absoluta, ir de frente a acabar con sus enemigos, es decir, va a pelear y va a atacar hasta morir. Así es como lucha un sirviente de corne totalmente enloquecido. Y es lo que hace el devorador de mundos. Grita, sangre para el dios de la sangre, va en contra de los guardias imperiales, y a dos de ellos, a puñetazo limpio, los manda a volar como si fueran muñecas de trapo. Repito, a dos guardias, porque no es como que Kane fácilmente lo derrotó porque estaba herido, no. A dos guardias antes de eso, ya los había hecho felota el devorador de mundos de dos puñetazos. Es decir, enfrentarte a un marine espacial es muy difícil, no importa si estás herido, si vos sos un humano normal, y si te da un puñetazo el marine espacial, te revienta como le pasó a los otros guardias imperiales. Entonces, que Kane haya logrado esquivar un puñetazo, le haya clavado su espada sierra, luego esquivado otro puñetazo, y lo haya rematado en cuestión de segundos, es algo increíble. Es algo que te deja totalmente anonadado. Yo cuando lo leí la primera vez, no lo podía creer, porque es imposible. Es la locura. Es un marine espacial. Es un devorador de mundos. Ya ha mandado a volar a dos guardias imperiales, y Kane esquiva un golpe, le hunde su espada sierra, esquiva otro golpe, lo termina de rematar. Impresionante. Sencillamente impresionante. El comisario Siafas Kane puede decir muchas cosas respecto al mismo, porque él tiene el síndrome del dispostor, y no se cree todas sus hazañas. Pero acá están. ¿Qué humano normal puede hacer eso a un devorador de mundos? Siafas Kane lo hizo. Espero que les haya gustado el video, y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.